Te esperamos paisano, estamos mejor preparados para recibirte. A tu entrada, presenta pasaporte, matrícula consular o acta de nacimiento. El trámite se hace una sola vez. Allí o en tu consulado, te facilitan una sencilla guía para ingreso a México. Entre paisanos no hay fronteras, hay afecto. El trámite se hace una sola vez.